Buenas soy Kogaru y en este vídeo os voy a explicar cómo pinzar pelotes para estimular el crecimiento o para darle forma al bonsai. Tenemos aquí como podéis observar un peral silvestre la herramienta que vamos a utilizar va a ser una tijera de pinzar previamente se ha tenido que lavar con alcohol o desinfectar con alcohol vamos a cortar este brote, como veis está muy largo este de aquí también y posiblemente el de atrás del todo también pues la técnica es muy sencilla como veis se suelen dejar un par de un par de hojas en este caso dejaremos más porque nos interesa para la formación del bonsai y esto es todo vamos a hacer un par de hojas en este caso y esto es todo vamos a hacer un par de hojas en este caso un par de hojas en este caso